Y era como las flores de mayo, la más bonita de mi pueblo diría yo Pero con el pásar de los años, como una diosa de viña mujer pasó Y yo quiero a los enamorados, porque era muy bella y era muy linda Algunos muy bien intencionados, otros con engaños y mentiras Y les causaron una pena, más otra pena De aquella muñequita buena, que como su señor dorado El palo se le convidió, que en el cielo yo no estrella, tal vez por ella Tal vez como milita reina, mi patita tía arena De nuevo sale de rumbo, casi llorando Que aquí en mi pecho, lloró, lloró, no quiso creerme Era mi amor Que yo si la quiero, que yo si la amo con toda mi alma Que yo si la quiero, que yo si la amo con toda mi alma Redähltro de gloria, que yo si la amo con toda mi madre Yo si la amo con toda mi alma Yo si la amo con toda mi alma Que yo si la amo con toda mi alma Música Me dijo yo que le canta en su patio Y si hace la señal de la bruja no me deje pasar Siento que yo la disgusto Me dice haberle enamorado que tiene malos ratos Y no me pienso retirar ni dejarla de ver Porque le dejo la gana Yo le pienso demostrar como separan los hombres con la mujer que ama Esa mujer me la conquisto A mí todos me critiquen la vida Y aunque no le importen flores ni detalles de un hombre enamorado Y sé que se pude triste cuando llega bien que no me mira Pero cuando la saludo me habla mal como si fuera un pelado Pero yo buscaré la manera De verte negra con plenitud No esperaría que te me pongas vieja Pa' dedicarte una noche sin luz Si se cayeron las torres gemelas A que no caigas tú Y a que te conquisto A que te conquisto Mi vida ya fue Que te conozco a besos Y hasta más Con cariño A Isabela Fonseca A Isabela Fonseca Con cariño Aquí se me sale Estudio no Ahí te estoy buscando en mis noches Sigo buscando en la luz Porque razón Sin consultar con mi vida Llegó el amor En unos ojos bellos Y él se lo solo respondió Y en ese mismo momento también llegó Y se metió de un pasito en tu corazón Y ahora son los corazones Porque se habían tantas flores para mirar Y fui dentro de una rosa y yo la seguí Por donde había más espinas para llegar Las rosas que más cuidaban en el jardín Y un día le traje un verso Se lo canté al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor ¡Sor! 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 ¡Sor!